Los gatos son conocidos por su naturaleza curiosa, y esta característica se debe a varios factores. En primer lugar, los gatos son animales depredadores por naturaleza. Su curiosidad les permite explorar y descubrir nuevos entornos y presas potenciales. Esta curiosidad innata es parte de su instinto de supervivencia y les ayuda a adaptarse a diferentes situaciones y entornos. Además, los gatos tienen una excelente agudeza sensorial. Su vista, oído y olfato altamente desarrollados les permiten percibir detalles y estímulos que podrían pasar desapercibidos para nosotros. Esta habilidad sensorial agudizada alimenta su curiosidad al querer investigar y comprender mejor su entorno. La curiosidad de los gatos también puede estar relacionada con su inteligencia. Son animales astutos y exploradores por naturaleza. Les gusta resolver problemas y descubrir nuevas formas de interactuar con el mundo que los rodea. La curiosidad les impulsa a buscar estímulos novedosos y desafiantes, lo que ayuda a mantener su mente activa y estimulada. Otro factor que contribuye a la curiosidad de los gatos es su naturaleza territorial. Los gatos son animales territoriales y les gusta tener un control sobre su entorno. Su curiosidad les impulsa a investigar y conocer cada rincón de su territorio, asegurándose de que todo esté en orden y que no haya amenazas potenciales. Es importante tener en cuenta que la curiosidad de los gatos puede variar de un individuo a otro. Algunos gatos pueden ser más curiosos y aventureros, mientras que otros pueden ser más cautelosos. Además, la curiosidad de los gatos debe ser equilibrada con la seguridad y el cuidado. Es responsabilidad de los dueños proporcionar un entorno seguro y controlado para que los gatos puedan explorar dentro de límites seguros. Si te gustó el video no olvides suscribirte.